¡Suscríbete! 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 Destresa señoras y señores Desde Chumbi Vilca Ahí están los toreros ¡Olé! Y esta primera tarde taurina fuerte los palma ¡Que se vengan los aplausos! ¡Coraje! ¡Sobernia! ¡Destresa! ¡Eso! ¡Olé! ¡Viene! ¡Nuestra primer toro! ¡Qué buena eso! ¡Adónde el capitán de la fiesta! ¡Léber! ¡Oscrofobacarrina! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, chivolo! ¡Bien! ¡Bien! Pónganse a buen recaudo, señores, por favor. Pónganse a buen recaudo. Es el primer toro de la tarde, a cargo del capitán de la fiesta, que se vengan las palmas, fuerte. Pónganse a buen caudo. Ahí está, ya está ejemplar, es el segundo toro de la tarde. ¡Ole! 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 ¡Los Gorilazos! ¡Directamente desde Chosivicas! ¡Gracias! ¡Ole! ¡Llega las palmas! ¡Llega las palmas! ¡Eso! ¡Josué! ¡Josué! ¡Llega las palmas! ¡Los aplausos! ¡Ole! Así Tu palo más, trae más acá tu palo. Ahora que sale todo. ¡Dipresa! 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 Bueno, la voy a pedir por poder... ...para que le se fonde a... ...un saludo oficial. Buenos días a los reconocidos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Muy bien! Este es el cuarto ejemplar de la tarde. ¡Suscríbete! ¡Vumine! ¡Valace! 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 ¡Papá! ¡Valace! 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 ¡Falbito! ¡Valace! Bien, señores y señores, ahí está entonces el cuarto ejemplar de la tarde, cargo del campeonato de las fiestas, Lever Ocruzbo Más Carrera. ¡Que se vengan los aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Profesionalismo y bastante seriedad ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Esos aplausos! Santa Rosa de Lima derrama bendición para tu pueblo y para tus funcionarios para sus fieles devotos para todos los que lo visitaste para toda la población y estas son tus actividades con la celebración de esta fiesta patronal esta primera tarde taurina ¡Olé! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Olé! 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 Música Cada una de las actividades De celebración de nuestra fiesta Patagonal Santa Rosa Lima ¡Ole! A ver la orquesta por favor señores A ver señores por favor toquen a ver Hay que hacer este ambiente Amino y alegre ¡Ole! 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 Ahí está El séptimo ejemplar De esta tarde Olé Muchos ejemplares De la ganadería Espinosa Pachapati Pachapati No me llega mal Cómo se tu vaso Era que me traiga media caja Si queras Chochitos Era media caja No un vasito Era media caja No medio vaso ¡Gracias! 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 Muy bien Con bastante emociones principalmente la salud de una estructura y la atención a la salud de nuestras soldadas en Chichegua ¿Se ha encontrado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hora! ¡Gracias! 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 a ver señores hay que apoyar hay que guardar el toro 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 del octavo comisario a ver acompañado con la banda pero por favor con la música muy bien que bonito están con los amigos de Jimmy Vilcas olé 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 A ver, a los señores, a los señores, a los señores, a los señores. A ver, a los señores, 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 a los señores. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien en el fondo! ¡Yale! ¡Va viejo! ¡Oi, oi! ¡Gracias! Este es todo el suelo a la suela. ¡Buen, Maiké! ¡Vamos a ver los aplausos! Ahí al poste de la banda de músicos, yo sensacional chiquiare. Amigo, consulta por favor. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Camilazo! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Cristo! ¡Olé, señores! ¡Para, para! ¡Venacidades! ¡Lo chome ya! Una vez ¡Muy bien! ¡Venacidades! ¡La hierro! ¡Gracias! ¡Gracias!